Un padre y su hija convivieron en el estacionamiento de un restaurante, contemplando un automóvil clásico. La escena adquirió un matiz especial cuando se reveló que el vehículo era similar al que el padre se vio obligado a vender en el pasado debido a dificultades económicas. La hija, como muestra de gratitud y amor por su progenitor, entregó unas llaves a su padre, lo que siguió fue un momento de sorpresa y emoción compartida, pues recibió de regalo el automóvil que una vez tuvo que vender para asegurar el futuro de su hija. Este video se ha convertido en línea en una fuente de inspiración y empatía. Miles de personas han compartido la publicación y han expresado su admiración por la hija, quien con su gesto generoso ha demostrado la importancia del reconocimiento y la gratitud hacia aquellos que nos han brindado amor y apoyo incondicional.